¡Eso! ¿Qué tal gente? ¡Bienvenidos! Claro, es que hay que subir de nivel al personaje antes de ir aquí. Es lo malo. Vale, a ver, no sé qué hora es. Menos 10. Yo no quería tardar mucho en cerrar, entonces nos vamos a mover a esta hoguera para recuperar el pico. Y luego nos vamos a ir al sur para intentar llegar a la zona de lo que podría llegar a ser el campamento de la cazadora. El campamento de encima. Porque quiero... Quiero el crisol, tío. Y no sé... ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Torre ancestral. Voy a intentar ir aquí. A ver, no, no, pongas una mierda. Ah, bueno, no puedo ir porque no la desbloqueé. No sé por qué. No sé por qué no desbloqueé esa torre. Sé que no supe abrirla, pero no sé muy bien en qué sentido. A ver, un momento. Sí, sería por aquí. Espera. Cuando viaja rápido me quitan los bufos. Oh, ya se me habían pasado. Torre ancestral. ¿Cómo acceder a esta torre? Eso es lo que nos pasó el otro día. Me quedé ahí con todas las ganas. A ver, aquí hay dos pulsadores. Y... A ver, una puerta que no se abre. Una que sí. Un segundito, espérate. Porque quiero fijarme bien. Vale, donde están los dos pulsadores está justo enfrente el salto. Y a los jarrones que muchos dan mucha agua. Es verdad, tío. Sí, sí, sí. Sí, ya venía yo con la idea de pillarlos y me he centrado tanto en... Dan muchos materiales. Más que agua, eh. Es verdad que es importante pillarlos todos. Aunque tardes un poquito más. Pero es que al final te renta. Porque dan agua, pero mira. También dan cera, dan de todo. Língote de cobre. Eso no tiene que... Que de puta madre no mía. Língote de cobre. A ver, primer pulsador. Uy. Voy a lo loco, eh. A ver, no. Esta se ha abierto, ¿verdad? Bueno, esta la abrimos nosotros. Vale, gran poción de mal. Aguata de los que están unidos. Que son redondos. Sí, que son como los barriles, pero... Que son... Bueno, pues esto. Con la forma del jarrón este guay. Vale. Un poquito de cera. Y el pulsador. Correcto. Aquí fuera, ¿qué hay? Un jarrón. Vale. Bueno, ya se han abierto los dos. A ver, un jarrón. Nada. Vale. En principio debería ser por aquí. Sí. Ahí tenemos el... El ascenso. Arriba. Es mejor que uses el arma de pegar tardas menos. Sí, que con el hacha. Hostia, ¿por qué no subo? Ah, porque tengo que dar a usar. Vale. O sea, que el arma de pegar, pero con esto, que no es contundente. Funciona igual. Abre. Cuatro pulsadores, nada menos. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. No. Ni de coña, ¿no? Ah, sí. Vale. Es que no es el Seven Days. Se nota. Tengo que... Tengo que avanzar igual, ¿verdad? A ver. Ahora. Vamos a probar con el arma de pegar. Le hago uno de daño, ¿eh? No le hago... No le hago más. No le hago más, ¿eh? Última ganzúa, supongo. Pillamos todo. No tenemos que ir hasta metal, ¿no? No. Sí, pero no fallas. Ah, bueno. Puede ser. Tampoco es que necesiten mucho daño, tampoco, ¿verdad? Uf, uf. Ahí está jodido, ¿eh? A ver, es por aquí, pero... Quizá la vuelta va a ser lo complicado. Ahí he visto un agua, sí. ¡Uy, vole! Aguita. Casi siempre dan lo mismo, ¿no? Es verdad que a veces te dan un lingote o algo así interesante. Pero agua, alguna poción muy de vez en cuando también. Y cera. Joder. Mira, una poción. Vale. Aquí tenemos el otro. Puma. Buenos guantes. A ver. Uy, son peores. A ver, menos para la magia. Pero de momento creo que me viene bien tener el daño físico preparado más que al mágico. Hostia, por aquí no es, tío. ¿Y dónde coño es? Uy. Mira, aquí no está. No, porque debería haber roto el cofre. No, porque debería haber estado. Saquear. Oh, qué susto. Otro cofre. No llego ni de... Ah, bueno, sí. Hombre. Hombre, esto sí. Esto ya es otra cosa. Hemos pasado de 7 a 15. De nivel 3 a nivel 13. 10 niveles por encima, chaval. Menuda diferencia, eh. Brutal. Bueno, la cosa es encontrar el pulsador, eh. Que no lo estoy viendo yo claro el pulsador. A ver, salta. Sé que estoy volviendo por donde vine. Es por si me lo he saltado, tío. Que tiene toda la pinta. Porque es que si no lo he visto ya, es raro. Es que no sé. De ahí vengo, tío. Ah, míralo. Eres tú, ¿no? Eres tú que está súper escondido, el cabrón. Lo que no sé es de dónde darle. Pero ahí está. Lo he visto. Está ahí, tío. No creo que esto funcione, ¿verdad? No es el 7 days, ya lo sé. Y ahí, coña. Vale, no sé cómo llegar ahí, pero aquí he llegado. A ver. No. A ver. Último intento. Lo voy a hacer de otra manera. Vamos a pillar un poco esta mina, porque si no voy a morir. Me va a caer. Y... A ver. Vamos a calcular. Porque eso está justo ahí, pero desde abajo es imposible. Me podría poner en los pinchos, pero los pinchos tampoco. Es que me van a matar los pinchos. Entonces... Hay una forma de saltar, pero no sé si voy a llegar, tío. Que sería saltar desde aquí hasta allí intentando planear para llegar, pero no lo sé. Va a ser mucha fantasía eso. Ah, pues sí. Vale, puta madre. Lo mejor de todo es que se llegaba de tu lado. La cosa es que yo he llegado. Ya estarían todos. Vámonos para arriba. Aquí cada uno tiene su método. Yo busco siempre el más difícil. Y lo peor es que lo consigo. Vale. Dos pulsadores que tenemos por delante. Vamos a buscarlos. Tenemos que subir aquí. Mira, tenemos un pulsador ahí arriba. Y aquí tenemos el otro. Correcto. Se ha abierto la primera puerta. Y vamos harina de hueso. Y agüita. ¿Lingote de cobre? De puta madre. Ya son dos lingotes de cobre. Cada vez estaba más cerca de una de las herramientas buenas. Que yo diría pico, eh. Vale. Por aquí arriba nada. Hostia, esto es una jugada... Importantísima. ¿Me puedo abrir? Sí. ¿Me lo llevo todo? ¿Se puede abrir? Da igual, ¿no? ¿Por dónde ir? Izquierda, derecha. Un dos. No, no importa. Es lo mismo. Parece que se rompe bastante más el arma cuando golpeas objetos que cuando golpeas a individuos. Tiene sentido, ¿no? Porque al final está hecha para lo que está hecha. Mira, estos son los que dices tú que dan un montón de agua, ¿no? Son más durillos también. Buah, me deleteo el arma, tío. Voy a tirar de pico porque es que me deleteo el arma. Ya estaría casi rota, supongo. Con el pico tampoco fallas, ¿eh? O sea, quizá el pico es la herramienta que necesitamos para romper estas cosas. Bueno, ineficaz, pero yo creo que es porque no estábamos cerca. Cofre dorado. ¿Esto es lo mismo que ya tengo? Sí, ¿no? Digo, a lo mejor es que es de un nivel diferente. Pero no, es igual. Bueno, no pasa nada porque, mira. Eliminamos y ya estaría. No, mira, mira. Es mucho mejor el pico, ¿eh? Es mucho mejor el pico. Son 8 de daño por el pico y el pico tampoco falla. Hay que apuntar bien, es cierto. Si está lo azul es cuando vas a acertar seguro. Y te vas a estar cerquita. Pero mucho mejor. Agüita y agüita. Vale, es que a veces no se ve nada bien, tío. Es el pico, tío. Está claro. Hostia, nos faltan dos aquí, ¿eh? Y yo ni las he visto. Ah, mira, aquí. Casi. No llegas, ¿no? No llegas. Vale, pues tiramos con el arco, amigo. Uno. Y dos. Qué hijos de puta, ¿no? Para que vayas todo emocionado y te raje el alma la electricidad. Hemos llegado, ¿no? Sí, 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 hemos llegado. ¡Qué puta madre! Vale, pues esto es lo último que vamos a hacer hoy, gente. La maleza del bosque del delito oculta la locura. La cuna del elixir es el origen de la podredumbre. La semilla de la locura. Un laberinto de males. Un desorden que ha anidado en el corazón de la espesura. Vale, bueno, pues hemos conseguido un punto de partida bastante importante para explorar toda esta zona, lo cual está muy, bueno, no, perdón, toda esta zona, lo cual está muy, muy bien. Nuestro próximo objetivo seguramente sea este, aunque ahora de noche no se ve muy bien, pero hay que atravesar las colinas para llegar. ¿Dónde dices que está? Por allí, ¿no? Por allí. Que yo diría que ni siquiera desde aquí llegamos, ¿eh? Voy a probar por si acaso, por probar, nada más. Pero ni de coña, ¿eh? Porque es que estos son montañas ya muy grandes y si no es por camino está complicado. Está muy complicado. Bueno, sí, 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 aquí no hacemos nada. Entonces se acerca un poquito así a la zona de la nieve, parece ser, ahí detrás está la nieve. Y aquí podría haber así como una especie de pasadizo. No veo una mierda. Con esto me ven, pero tampoco veo. Por lo menos no me mato. No, 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 esto no es lo que buscábamos, pero bueno. Esto me suena, de hecho, no de haber estado... Sí, pero sí. Es que hemos estado aquí, básicamente. I'm back, ¿qué pasa? Espera, que voy a la torre y te digo por dónde de tirarte. ¿Sí? A ver. Vete a la torre, a ver, viaje rápido. Que ya me voy, tío, ya no me queda nada. Es que además de noche... Espera, mira, me voy a ir a casa. Duermo y lo vemos de día, mejor. No sé cuánto le queda a la noche, pero bueno. En casa seguro que la pasamos mucho más rápida. Aquí es. Además que vamos a dejar cosas, ¿no? Todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. Bueno, en el equipo esto lo voy a convertir en chatarra. Y esto lo voy a guardar, porque esto nos puede dar daño... O sea, protección mágica, que está bien. Y aquí quizá esto... Esto lo voy a eliminar. No lo quiero para nada. Y las flechas... Las flechas me las quedo porque hay cosas que no se pueden hacer sin el arco. Uy, te iba a decir, ¿se ha hecho de día? No, todavía no. Pero estaba al límite, al límite. Vale. Anda, mira, el señor este ya me da una misión. Cuidado, no sea la del horno. Antes vivía en la cuenca Gallarda, con otros tantos... Con tantos otros, perdón. Tengo un mal presentimiento. Creo que podría haber algo terrible allí. Extraño sueño sobre el castillo. Necesito el crisol para creer. Hijo del mal, que no me dabas la misión. Hay que avanzar en otros personajes para que los demás te vayan dando sus cosas, ¿eh? Para trabajar en condiciones necesito un horno de fundición. Pero para crear un horno de fundición se necesita un crisol. Antes tenía uno. Apuesto a que los carroñeros lo tienen. Seguramente esté en su mina, al norte del Bosque del Deleite. No habíamos descubierto el Bosque del Deleite ni la torre. Extraños sueños sobre el castillo. Vamos a vernos esto. ¿Has oído hablar de gallardas whips? Son luces danzantes en el mar. Buenos augurios. Pero solo un truco de la luz, pensaba yo. Hasta que mi hija las vio. Un extraño destello en el agua. Moviéndose, merodeando. Ahora veo el mismo resplandor mientras duermo. Desde el interior del castillo. Me persigue. No es un truco. Es vive. No sé qué significa eso. ¿Estás dispuesto a cambiar eso, muchacho? No he entendido nada de lo que ha dicho. Yo no he entendido nada de lo que ha dicho, tío. Pero bueno, tenemos la misión del señor este. Que va a ser una de las cosas que hagamos el próximo día. Necesitamos el... Ahí está. Eh... Uno para atrás. Jota. Eh... Así. Eso es. Vale. Vale. Ya lo tenemos, tíos. Ya se repite. Mi no entender. Ya, tío. Habla en... Habla en crisol el tío. No lo sé. Yo tampoco he entendido una mierda de lo que me quería decir. Que si los whispers, que si no sé qué. Que si me da igual. No lo entiendo. Vale, la misión está a 700 metros prácticamente. No, sí prácticamente. Que esto sería tirarse por aquí y... ¿Hacia dónde? ¡No! ¡Ruedes! Redondo, pero no pensé que fueras a rodar. Oye, ¿por dónde es esto, Alex? Antes de que me vaya. Mira a la brújula y tírate a la W. Desde aquí, ¿no? W. Uy, las sombras. Vale. Ya, yo pregunto. Pero me la suda que me respondas. Me tiro mucho antes. A lo loco. Vale. Yo diría que estamos yendo más o menos por donde fuimos el otro día. Pero es verdad que no, eh. ¿Es esa torre que el sol no nos deja ver? Que no me puedo poner de otra manera que no sea quedarme ciego. Sí, no puedo. A ver. Haría un chiste sobre su hija y las gallardas que veo, pero mejor me callo. Ahí, chico. Vale, pues... A ver, no es la torre porque está a 450 metros, pero para llegar a la torre podríamos llegar a través de aquella loma. ¿Hay más casas? No. No qué. Ah, mira. Hay un camino ahí abajo, eh. Hay un camino. Yo diría de ir al camino, tío. Ahí enfrente. Venga, cerremos las chillas. Claro que sí. Dámelas todas. A ver, por aquí. Sigue la W por la derecha. W por la derecha. O sea, a ver, esto es que me lleva justo al camino que te digo, eh. Ahí abajo. Que yo digo de seguir los caminos porque es que siempre, a partir de que los hemos seguido, nos han llevado a donde queríamos, más o menos. Eso no es problema porque va a huir de nosotros. Caminante en el camino. Se hace camino al andar. Así es. Bien. Tenemos una casa gigante aquí y tenemos una cueva aquí también. Taberna cálida azul. Una tabernilla. Vamos a pillar las aguas ya que estamos. Me parece que nadie me esté siguiendo así que pillamos todas las aguas que podamos. Que son 15. Ah, son 5. Ahora, pero si antes eran 15, ¿no? ¿No se han estafado ahora con las aguas o qué? Mira, mieles. Muy bien las mieles, eh. Voy a pillar un momento la varita, gente. Para llegar aquí a estas mieles y defenderme de los mosquitos. No hay más miel por aquí. Vale. Ha estado bien lo de pillar mieles, eh. Me ha agradado. Ahora mismo no voy a meterme en esta casa porque no quiero explorar. Aunque podría estar bien. Sí que me puedo acercar un poquito al crisol. Bueno, más o menos ya sabemos cómo llegar, ¿vale? Así que el próximo día iremos a por esto. No es lo que yo quiero hacer ahora. ¿Esto qué coño es? Qué movida, tío. No voy a matarlo, no me interesa. Una movida, eh. Sí, sí parece que nos podíamos acercar, pero llega un punto en el que no sé muy bien por dónde ir. Aunque esto ya lo descubriremos como os digo el próximo día. A ver. Si hay un camino por aquí abajo. No. Hay un ascenso de una mina o algo. O un descenso, vamos. Pero no... No. Habrá que meterse en la gruta probablemente para alcanzar el objetivo, ¿eh? No, no se pueden pillar las flores. Meterse por ahí y atravesar la montaña hasta llegar justo al final. Porque como hablaba de una gruta... Vamos a ver cómo se llama la gruta. Hostia, no es una gruta. Sí lo es, no lo es. No lo es. Es una grieta, no una gruta. Vaya mierda. Casa con taberna y una coba al lado. Mi sueño húmedo para mi jubilación. Ja, ja, ja. Ole, eh. Casa con taberna, no. Casa taberna. Eh, que vengan a verte a ti. Ja, ja. Y a tomarse las birrillas. Ole. Así sí. Ahora, pues fíjate todo lo que mola esto, ¿eh? Esto es lo que os digo, gente. Aquí nos podemos hacer una base. Nos podemos hacer una base aquí y no hace falta construir nada. Con molar es suficiente. Y te pones aquí a tus vendedores y... No os digo yo que nos hagamos un trasvase, ¿eh? No, no os digo... Es que me está gustando mucho esta casa. Me está gustando mucho esta casa y... Y no sé si es parte de misión o no. Pero me está gustando suficiente como para... Como para esforzarme un nuevo núcleo. Hay cofre en esa puerta. ¿Cómo que hay cofre en esta puerta? No te he entendido. Ah, en la de la ganzúa. Ya, ya me imagino que tiene que haber premio. Siempre que hay ganzúa hay premio. Pero bueno. Si no tengo tampoco esquirlas de metal ni nada... Ya vendremos el próximo día. Que ya me estoy alargando mucho y al final... Se me va... Se me va de las manos el tiempo. No parece que haya enemigos. Oye, cómo mola este sitio. Es que imaginaros, tíos. Tener aquí a un vendedor. Montarnos... Eh... Detrás de... De algún... Uy, me he quedado fuera. Montarnos detrás de algún sitio de estos también a otro con la fragua. Y... Joder, qué... Uy, qué susto me has dado. Esto podría estar guapísimo eso, ¿eh? Lo que no sé es si los enemigos vuelven a salir una vez que... Una vez que has puesto tú el... El bloque, ¿no? El bloque de reclamo, por ejemplo, de alguna manera. No, no. Prefiero no romper. No, porque es que me quiero quedar esto y no quiero tener una puerta rota. A ver, yo sé que puedo poner una puerta y tal. Y tampoco habría problema. Y no lo llevo todo. No me vale para nada, pero me lo llevo todo. Además... Tampoco me acuerdo dónde estaba la puerta. Esto habría que romperlo, ¿no? Creo que los fuegos estos... Bueno, no sé qué pasa. Pero estos fuegos no se apagan. Son del juego y no se rompen por... ¿Por qué pases tú por ahí? La puerta era esta, ¿verdad? No. Uh. La letrina, tío. Está muerto cagando. Al salir. Aquí. Esta es. Supongo que está rompiendo la puerta, no lo sé. Es una puerta muy bonita, tío. Me da una cosa, romperla. No la voy a romper. No la voy a romper, me da igual. Lo que haya, habrá. Podemos pillarlo con una ganzúa el próximo día sin problema ninguno. Así que... Todas las ganas nos quedamos de saber lo que hay detrás de la puerta número 2. Luego se regenera. ¿Que se regenera la puerta? Ah, vale. Bueno, si se regenera, entonces... No nos quedamos con las ganas. Venga, ¿por qué no? Claro, como la de down. Sí, es verdad que se regenera, ¿cierto? Ya, pero está cerrando en romperse un mogollón, ¿eh? A ver, no, no. No te emociones. Está más dura que la puerta de la mazmorra, ¿eh? Que esto es madera, tío. Es la puerta de los árboles del GTA. Sí, sí, la han hecho exactamente con la madera de los árboles del GTA. Voy a pillar el hacha, a ver qué pasa. Nada, es que el hacha hace dos de daño. No merece la pena. Merece la pena esto, que hace al menos ocho. Pero ciertamente tarda un huevo en abrirse. Ya, es que... Uf, no tengo ni estamina. No voy a comer ni nada para tener estamina, solo para esto. Algo bueno tiene que haber. Depende. Es que luego está en el aleatorio de los loot de los cofres que no lo sabes. Ahí está. Ha abierto, de puta madre. A ver qué tenemos aquí. No, no... Uf, joder. Joder. No me gusta nada que haga eso, tío. Tenemos un cofre de mierda, realmente. Con una poción de luz. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Que aquí algo bueno podía haber, pero que no... Iba a ser así. Nada. Nada, no pasa nada. Es lo que hay. Ya sabemos que esto funciona así. Vale, gente, pues... Vámonos... Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Aunque luego aparecerá nuestro... ¿Qué hace? Luego nuestro personaje aparecerá donde le dé la gana. Evidentemente. Pero vamos a poner ahí a la luz. Ay, que se le vea bien el jetón. Ja, ja. Pero bueno, ya luego... El próximo día le daremos más cañita. Que se va a ser mañana, básicamente. Y intentaremos acercarnos aquí a la zona del crisol. Que ya lo necesitamos para poder hacernos herramientas mejores. Como el pico. Y en vez de utilizar una mierda de pico como puede ser este de aquí. Que bueno, pues rompe a su ritmo. Pues tenemos un pico de cobre que algo mejorará. Y sobre todo ir a por nuevos materiales, ¿no? Porque yo sé que necesitamos la... ¿Cómo se llama esto? El ámbar. Pero no sé dónde está. Entonces... O no recuerdo. Entonces habrá que andar explorando. Hasta que lo... Tanto para nada. Sí, total, ¿eh? Hasta que lo encontremos. Así que nada, gente. Muchas gracias por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado un montón. Un abrazo enorme. Disfrutad de lo que queda del viernes. Y mañana nos vemos. Chao.